Ya estamos de vuelta aquí en el Yamin con Vaselina, que nos está tocando Rockabilly, es lo que toca más o menos Freddy. Claro, sí, es el tema preferido de todos los que, bueno, les gusta este ritmo, ¿no? Ese ritmo, claro, estamos con Freddy, déjame presentar Freddy, Perico en la guitarra, Perito en el bajo y César en la batería. ¿En qué año se forma Vaselina? Bueno, mira, este se forma el año 2002, 17 de julio para ser más exacto. Claro, nos iniciamos con Valoras el dinero, un tema bastante, con bastante swing, ¿no? Claro. Y para el público, pues, que le guste este ritmo que, como te vuelvo a decir, es bastante novedoso para, al menos para la juventud de ahora. Claro, ¿ustedes se conocen desde el colegio? Mira, es una buena pregunta, es una buena pregunta. A Javier lo conozco, fíjate, hace muchos años, que el Arca y Noveto había en el sistema, lo que pasa es que a Javier lo conozco desde el año 79, pequeño. Lo conozco, ¿no? Cuando tenía yo un equipo, bueno, mini. Y, bueno, a Pedro y a César, este, hace tres añitos ya. ¿Cómo así? ¿Tocando? ¿Se han conocido? No, mira, Pedrito, este, toca, por supuesto, es un gran bajista, ¿no? Y, no sé, este, Javier, Javier, bueno, me presentó ahí, Javier venía ya de trayectoria, ¿no? Claro. Yo tocado un gran danés y, bueno. Yo lo salgo de su casa, el hombre estaba ahí durmiendo, ¿sí, no? Haciendo la siesta y... Tocamos en Cabaret Fraor, con César Ene. ¿Con Cabaret Fraor y César Ene? Claro, claro. Yo y Perico. Y ellos van a estar mañana por acá. Ah, qué lindo, que un saludo para César Ene. Sí, han tocado juntos a veces, ¿no? Claro, hemos tocado, tocamos yo y Perico, bajo, guitarra. Y ya, pues, ahí nos abrimos, César Ene, salimos por cuestiones personales y, este, y nada. Y después, este, jalamos a César, a Freddy, nos juntamos y el 2002... ¿Y César, cómo conoces tú a la banda? Pata de Perico, de 50.000 años, de un ex barrio. Nos iba a hacer música en otra banda, Perico en otra banda, nos conocimos, igual César también, Pata de Barrio. Entró el 18 de octubre del 2002, justamente. No, exactamente cuando estábamos en plan de hacer el tema este Sociedad de Ene. Y posterior, bueno, los temas que ustedes han escuchado, ¿no? Vive tu vida y etc., ¿no? Y estos temas, pues, en realidad, la batería que tocaba su hermano de Pedro, que era Jaén, ¿no? Un buen muchacho. Y luego, después, posteriormente, estuve ya su grupo aparte y, bueno, entró acá mi gran amigo César. Ustedes vienen de tocar con César N, venían haciendo un rockabilly, un tipo de música parecida. Claro. ¿Tú, César, qué hacías antes? Rock, pero no nada que ver con el rockabilly, sino un rock más comercial, más ligero. Pero también siempre la influencia, siempre uno que está metido en la música tiende a escuchar distintas corrientes. ¿Y ustedes venían de combustible también o recién ya en el plan de César N como solista? Javier sí venía de combustible. Yo venía de combustible, claro, un tiempo, sí. ¿Mucho tiempo? Dos años, creo, dos. Por lo menos dos años, claro. Teníamos los mismos gustos, pues he escuchado Chuck Berry, también Chuck Berry, los Beatles, los Strikers. Entonces, con César nos pasamos de colegio. Somos mayores de colegio. ¿Has repetido juntos, no? Sí, hemos repetido juntos. Hemos repetido de colegio y todo, y tenemos la misma onda. A mí le gusta el rock and roll, a mí también, como cancha. ¿Y la composición de los temas, quién se encarga de la composición? El Freddy. La música y las letras. El Freddy Javier eran los dos, ¿no? Sí, pues la mecánica de todas estas composiciones, tanto como Vive tu Vida, El Aprovechador, Sociedad de M, todos son conglomerados de muchas épocas de canciones que verdaderamente daban en el blanco con estos temas, ¿no? Y, bueno, pues aprovechamos la coyuntura social y todas estas cosas y vinieron los temas solitos. Sí, porque ¿cuál es el rollo de las canciones? Acá tengo, justo me han traído el demo, un disco que están ya trabajando. Por supuesto. También está nuestro correo, por si acaso, para cualquiera que quiera... El correo, por favor, lo puede decir Freddy. ¿Cómo no? Mira, a ver, yo lo tengo ahí, pero fíjate, prefiero que lo... El correo... Vaselina-peru-hotmail.com Pero veo que los temas hablan... ¿Cuál es el rollo de los temas? Tocan bastante el tema social, hablan de incendiemos el congreso, hay otra sociedad de M, el aprovechador, valoras tu dinero... Te juro que una cosa de Edu, lo que pasa es que estos temas, en realidad, con su contenido social y todo, siempre iban a sacar un poquito de roncha, como se dice vulgarmente, ¿no?, al público que escuchaba. No sea vulgar, por favor. No, de hecho, de hecho. Lo que pasa es que la gente a veces tiende a ser un poquito pacata, o sea que más cocu-fato, ¿no? Y la gente, pucha, que se quedó pensando en estos temas. Bueno, para mí fue sorpresa cuando estuvimos la primera vez en el cripto de Vilaflores, ¿no? Y el público aceptó. ¿Cuánto fue el Frey? ¿Cuánto fue el Frey? Bueno, eso fue el 21 de noviembre, justamente para el cumpleaños de su hermano de Pedrito. ¿A qué hora fue el Frey? No, en serio. ¿A qué hora fue el Frey? Todo sabe el Frey, el nombre de Agenda Humana. Imagínate, pues, el CPU es grandazo. El CPU es un hombre de piedra, pues, el hombre está maquinado ahí. La marginación social lo tiene loco. Pero ustedes empiezan a tocar en Quilca, en el centro de Lima, ¿no? Claro, Ramón. Sí, iniciamos en Miraflores, primero que nada, como te dije. Bueno, hemos tomado en todo sitio, hemos tomado en Lima, en Quilca, en Miraflores, en todos sitios. Claro, en Vito, en Calvo, en Chipoco, hemos hecho un... Quilca, en todas esas cosas. Sí, Quilca es el ambiente, bueno. ¿Tiene una relación con los turbopótamos? También, ligeramente, ligeramente, porque, mira, de ellos, a pesar de su ritmo fuerte que tiene, ¿no? El turbopótamo es un besito campónico, mi salud, un gran personaje. Y, bueno, los temas que ellos tocan son también espectaculares. Ellos tocan también escabili, rocabili, le gusta a Humberto el rocabili. Entonces, siempre hemos, yo lo conozco hace tiempo, entonces hemos sacado juntos, nos pasa la voz, nos pasamos la voz. Entonces, como el estilo es más o menos afín. Entonces, este... Yo se encuentro una relación entre turbopótamos y lo que hay en vacilina. Sí, pues, ellos son más escabili, más estilizados, pero a base de rocabili está ahí, ¿no? Humildemente te puedo decir que, francamente, estos temas no pensamos que tuvieran el pegue, el éxito, que teníamos un poquito de temor, ¿no?, en mandarlo así como estaba, ¿no? Pero ya poco a poco la gente como que pide vacilina, vacilina para todo el mundo, ¿no? ¿Para qué pide vacilina? Bueno, bueno, supongo yo, supongo yo que para que entre suavecito. Así es. Es loco como siempre, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, los temas, o sea, los temas de rocabili que estamos haciendo, es un estilo, ¿no? O sea, es un estilo antiguo, ¿no? No es un estilo, por ahí hay gente, por ejemplo, que se agarra y dice, ¡no, qué bacán! O sea, gente que se sorprende, ¿no? Claro. Pero, o sea, no es nada del otro mundo. O sea, por ejemplo, si tú, pues, remontamos a los 50, ¿no? Claro, de ahí uno. O sea, como canche de bandas de rocabili, pues, no, si no caigan en Lima, pues, no hay muchas bandas. Y la gente a veces, o sea, gente a veces se agarra y se acerca, no, tú has creado esa nota, o sea, vos, o sea, ¿no? Y es una vaina que es antiguo, sino que simplemente hay gente que no ha escuchado y nosotros solamente seguimos una corriente más, ¿no? Aquí, además quisiera hacerte una aclaración, Edu. Mira, el sábado tuvo justamente una parecida por ahí, que comenzó a decir, ¡vaselina, vaselina! Y, pucha, que francamente me crucé porque en realidad no es porque uno sea sobrado ni nada por el estilo, yo no soy sobrado para nada. Y lo que pasa es que la gente es así, pasa la voz, ¿no? Claro. Se pasa la voz, ¡vaselina! Y entonces, este, a uno como que le crean cierta, ¿no? Un aumenta del ego. Claro, claro, sí. Se pego también, se pego, ¿verdad? Se pego también aumenta. Se crece, se crece. Se crece, se crece. No, ya no voy a crecer nunca.